¿No has tenido tiempo para hacer ejercicio? Ven, haz conmigo esta rutina de 5 ejercicios que solo te va a llevar 30 minutos y en la que vas a trabajar la espalda, el abdomen, el brazo, la pierna y el glúteo. Primer ejercicio, vamos a trabajar la pierna y eliminar la celulitis. Extensión de cuádriceps de rodillas, levántate y siéntate, 3 por 20. Primer ejercicio, vamos a trabajar ese pectoral y a hacer que se levante un poco. Tres pecho, echada, extiende los brazos y flexiónalos, 3 por 20. Primer ejercicio, vamos a fortalecer ese glúteo y elevarlo. De rodillas, da una patada atrás, 3 por 15. Cuarto ejercicio, vamos a eliminar esos rollitos de la espalda. Pullover, echado en el suedo, brazos extendidos y estiramos los brazos hacia atrás, 3 por 20. Ejercicio, vamos a eliminar la grasita abdominal y reducir la cintura. Addominales isométricos de rodillas, llevamos una pierna y el brazo contrario, 5 por 20 segundos. En esto consiste el plan Transformate, 5 ejercicios diarios que solo te van a llevar 30 minutos y que transformarán tu cuerpo. Te dejo más información en comentarios. No te olvides de darle un like si te ha gustado y de compartir esta publicación con alguien que le pueda ayudar. Y nos vemos en el siguiente vídeo.